vale podéis dejar los móviles podéis apagarlos vamos a grabar el corte número 0 vamos a hacer uno facilito a petición de vicente recordaré que no hace falta que le deis al like ni suscribirse al canal porque no vamos a ganar un duro así que vamos a hacer este corte cero que es bastante sencillo empieza alguien rubén a ver qué es lo que veníamos aquí en este corte que es lo que vemos primero vamos a ver cosas que se ven vemos un plegamiento cual este de aquí que sería que como sería si hace más o menos al final un anticlinorio o sea si tiene forma de a es un anticlinar pero éste como es muy grande que va haciendo si sería un anticlinorio que más cosas vemos una falla normal una falla normal porque porque si hubiera un niño que se tira bajaría por el tobogán efectivamente si hubiera un niño que se tirara que sería este estrato de aquí cae por el tobogán si subiera por el tobogán sería inversa este cae por gravedad por aquí es una falla normal qué más cosas vemos vemos una discordancia pero si va y angular aquí una discordancia porque pues discordancia que es que no tiene nada que ver lo de arriba con lo de abajo aquí está pasando una historia y aquí pasa otra historia aquí ha habido una erosión y esos estratos han sedimentado luego entonces aquí hay una discordancia erosiva y como está en ángulo erosiva y angular y aquí también una discordancia erosiva y angular que vendría hasta aquí qué más cosas vemos esto que es un volcán un volcán ya está y vemos alguna otra cosa más ya casi difícil así como para nota si un valle glacial un valle glacial un valle glacial enorme enorme en forma de u si me bueno iba a decir que sería que podría ser irlandia pero no porque aquí esto no estaría en irlandia porque sería todo volcánico dime una pregunta carles lo negro que sube para arriba no sería una erosión magmática de tipo de una erosión no una discusión una intrusión magmática ya pero este caso no sería un dique sería un volcán y lo puedes explicar por favor porque el dique no tiene por qué salir el dique es una intrusión magmática así que se puede quedar aquí se puede quedar aquí o puede quedar aquí pero cuando forma un edificio volcánico ya no hablamos de intrusión y hablamos de un volcán propiamente dicho venga bien entonces vamos a fijarnos ahora en lo que hay en la sentencia no la vayamos no vayamos vamos a meter la pata vamos a ver que nesas precámbricos me quieres decir vigente la asociación de ideas para acordarse las eras de la primaria si venga rápido yo me voy a cambridge cambridge que será cambió cámbrico por el vicio por el vicio por el vicio el ordovicio pero voy a pescar siluros vas a pescar siluros silúrico sí y me aparece el demonio el demonio el demonio el demonico el demonico sí y entonces sale el pez carbonizado carbonizado que estás pescando peces carbonizados y que y pide permiso pérmico pérmico le pide permiso para que no sé pero al ser para el pérmico para el pérmico ya tenemos las cinco horas de la primaria bien esta precámbrico del cámbrico dos calizas con fusulina conglomerados de albizas con restos de flora pérmica vale y 44 antes y está que es una roca volcánica de edificio este 5 arenas con pisadas de dinosaurios ojo 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 palustre como es ahora coger en un océano primitivo que no van los dinosaurios por el fondo del mar ojo hay que fijarse en si hay el hecho si hay pisadas de dinosaurios si hay carbón eso no se hace en el fondo normal eso se hace en un lago en medio palustre vale pues entonces hacemos rápidamente la historia de la región raúl empezamos fuerte que no se te oye hace muchos millones de años hace millones de años en un medio palustre no tío al principio no hace millones de años en un océano primitivo se se diventó uno uno dos dos y tres millones de años más tarde no posteriormente la serie se plegó en la orogenia calidoniana que es la del pérmico la del cámbrico en la orogenia calidoniana se pliega formando un gigantesco anticlinorio antipinorio seguimos la serie sube fuera del nivel del mar y se forma la penilla y se erosiona hasta formar una penilla dura que pasa luego hay torringa que aquí hay pisadas de dinosaurios vuelve a bajar un poquillo y se inundía se inunda hasta formar como una especie de lago un lago donde van por ahí andando los dinosaurios dejan sus pisadas entonces en ese largo poco profundo se sedimenta cinco y seis vale que pasa después en ese lago poco profundo que viene un que pera que ostras y en la primera parte de antes de la penilla dura había una falla normal no perdón pero a esa la ponemos ahí después de que se ha sedimentado estas dos cosas que pasan un iceberg no un iceberg es en el mar un glaciar un glaciar y hace este valle en forma de y después que y después por último se forma un volcán cuatro cinco y seis están como dos lados no se produce un vasculamiento chetios y también se produce un plegamiento que forma que un gremio un gran no aquí un ticlinorio no aquí sería un gran anticlinar no bascularía se formaría un plegamiento que formaría este gran anticlinar bien bien vale pues lo dejamos suscríbete suscríbete no no te suscribas se ha pagado no no iguales y no en esa acción y en esa acción y en la edición